Para muchos este caso detonó una ley en los Estados Unidos, para otros un hecho lamentable, pero lo cierto es que este episodio ya se encuentra dentro de la historia criminal en la que toda una nación quedó expuesta. Este hombre que está en tu pantalla es Charles Augusto Slimberg, un famoso aviador que en 1927 se convirtió en el primero del mundo en cruzar el océano Atlántico. Su travesía en poco tiempo lo convirtió en un héroe nacional, ya que fue un viaje sin escalas entre Nueva York y París. Y cabe resaltar que gracias a esto se ganó 25 mil dólares, los cuales habían sido ofrecidos por el hotelero Raymond Ortei para quien consiguiera esa hazaña. El hombre era realmente imparable y muchos lo veían como un modelo a seguir, pues su dedicación era al 100% y justamente su pasión a volar lo llevaría a conocer a quien se convertiría en 1928 en su esposa, Anne Morrow, hija de un importante empresario y a quien conoció en México. La atracción fue inmediata y al conocerse un poco más, Lindbergh le pidió matrimonio. La pareja engendró a seis hijos, entre ellos estaba el primogénito y protagonista de nuestra historia, Charles Augusto Lindbergh Jr., quien pasaría la temprana edad de 20 meses por una situación que por muchos años lastimó a sus padres, pues su secuestro marcó a toda una nación, que al creer que hacían lo correcto, condenaron a un hombre a muerte, y hasta ahora se duda si era o no el culpable. Todo sucedió durante la noche del primero de marzo de 1932, en Nueva Jersey, un estado en la zona de Inwell, donde residían los Lindbergh. El reloj marcaba pasada de las ocho, y la niñera del bebé subió a la planta alta de la casa, para saber cómo estaba el pequeño. Intentó no hacer ruido, pues creía que el niño estaba dormido, pero al ver que aún seguía despierto, lo tomó entre sus brazos con una frazada, y tras arroparlo y dejarlo completamente dormido, lo devolvió a su cuna. Casi al mismo tiempo, Charles Augustus Lindbergh aprovechaba que su casa estaba en completo silencio, para leer un libro de aviación. De pronto, un ruido lo hizo desconcentrarse y mirar a los alrededores, pero al no hallar nada, volvió a lo suyo. El hombre creyó que todo había vuelto a la calma, pero estaba en un error, pues minutos después bajó a la niñera, para preguntarle si había subido por el bebé, a lo que él contestó con un gesto de asombro, que le indicaba que no sabía a qué se refería. Inmediatamente ambos subieron, y buscaron en la cuna. Con muchas dudas en su cabeza, Charles se dirigió hacia donde estaba su esposa, y en cuanto la vio, le dijo que el niño no estaba en su cuna. Los tres buscaron desesperadamente por cada rincón de la casa, pero no había alguna pista que permitiera dar con su paradero. Pero su verdadera pesadilla iniciaría cuando hallaron un sobre blanco que estaba en el marco de la ventana, el cual fue sujetado por Charles, y al momento de leerla, sus manos comenzaron a temblar, y sus ojos se pusieron llorosos, pues la pésima caligrafía en alemán e inglés decía que lo habían secuestrado, y para traerlo de vuelta a su casa, les exigían 50 mil dólares en certificados de oro. En ese instante la desaparición del bebé desató un huracán americano, pues su padre era un reconocido hombre, y por lo tanto el bebé era muy querido. Y para que te des una idea de la popularidad que tenía, es que el día de su nacimiento, se congregaron muchas personas, como si se tratara del nacimiento del hijo del rey. Así que muchos comenzaron a movilizarse, uno de ellos el gángster más importante y temido de la época, al Capone, que llegó a ofrecer sus servicios desde prisión, con tal de que regresaran al bebé. Desde un inicio los padres se vieron agradecidos con todos aquellos que querían ayudarlos, pero era muy difícil dar con él. Hasta este punto los padres solo suplicaban una cosa, que no lo lastimaran. Charles por su parte, y ante la impotencia que le daba el no obtener alguna respuesta, inició con la investigación. Carecía de experiencia, pero como cualquier padre quería todo para dar con su hijo, se atrevió a enfrentar su inseguridad y lo buscó sin descanso. La nación estaba más que desesperada, al no hallar ni una sola pista. Pero si el secuestrador quería dinero, eso le darían, por lo que un excéntrico profesor jubilado, de nombre Joseph Condon, hizo que un diario publicara un mensaje, para obligarlo a regresar al bebé. La oferta era muy tentadora, y por supuesto que tendría respuesta días más tarde, en la cual el presunto culpable, aceptaba que lo había sacado de la casa, antes de las 10 de la noche, y extrañamente, la carta estaba firmada. Pero el dinero que le ofrecía, no era lo que citaba la carta. Si querían al niño, debían pagar la cantidad exacta, y al no estar en calidad para negociar, decidió darle lo que quería. Aquí comenzaría la sospechosa historia, que hasta la fecha, nadie puede descifrar. Pues Condon, quien fungía como el mediador, le confesó al matrimonio que se había reunido en un cementerio, con el secuestrador, que se autonombró, John, con quien entabló una breve conversación, pero jamás le vio la cara. Él le contó que era un marinero escandinavo, y que no era un solo secuestrador, sino tres hombres, y dos mujeres. Además le insistió que no debían desconfiar de ellos, pues el niño estaba escondido en un barco, y estaba en perfectas condiciones. Y para demostrar que hablaba con la verdad, le dio a Condon una pijama del bebé, prenda que fue reconocida por Charles, quien inmediatamente al saber de esto, le autorizó a Condon, para que diera el rescate, pues ya necesitaba tener a su hijo a su lado. El encuentro se dio en el mismo cementerio, en donde tuvieron su primer encuentro, Condon se presentó con uno de los secuestradores, entregándoles 50 mil dólares, en certificados de oro, que en ese momento valían lo mismo que el papel moneda. Solo que había una trampa, a esta serie de certificados les quedaba un año de vida, y debían ser canjeados antes de ese plazo. Además estaban numerados, para rastrear a los culpables, quienes se supone, ya habrían entregado al bebé. Ese era el plan, pero el supuesto John, ya había llevado a cabo un hecho malévolo, que nadie se esperaba, porque recibió el dinero, pero jamás cumplió con su palabra de entregar al pequeño. El tiempo pasó, y los padres ya habían perdido toda esperanza de recuperarlo. Y lo único que obtuvieron meses después, para ser más específica, el 12 de mayo, fue una noticia que haría enloquecer a cualquiera, pues un camionero que había bajado en un camino, para hacer sus necesidades, encontró a un pequeño, sin vida. Lo más aberrante, es que el cuerpo en descomposición a medio enterrar, que estaba a 7 kilómetros de la casa de los Lindbergh, estaba irreconocible. Según los peritos, el niño había sido asesinado, poco después del rapto, y claro que necesitaban a un culpable, por lo que la principal implicada, según la policía, era la empleada doméstica, solo que no era del matrimonio, sino de los suegros de Lindbergh, que no tenían nada que ver con el caso. La persecución que le hicieron a la mujer, fue tan fuerte, que la obligaron a quitarse la vida, con un líquido para limpiar la platería, pues algo le decía que de no hacerlo, la llevarían a prisión injustamente. Tras este rumor que llevó a la muerte a una persona, la tragedia se volvió un hecho, lleno de contradicciones, equivocaciones, y relatos que hubieran servido muy bien, como para hacer un libro de crimen. Por supuesto que el mismo Lindbergh, saldría perjudicado, y muchos aseguraban que quería desaparecer a su hijo, para ocultar un defecto físico, y que en la intención de mandarlo a Alemania, la policía, accidentalmente habría muerto. La policía no creía en lo anterior, y consideraron que había alguien más, por lo que comenzaron a pensar en las verdaderas tácticas, que los llevarían al culpable, y en ese momento, recordaron que los certificados estaban numerados, así que en silencio decidieron trabajar, y rastrear todos y cada uno de los certificados, que ya se habían canjeado en bancos, no fue sencillo, pero la perseverancia los llevó a una gasolinera, en donde el dueño había escrito las placas del Dodge, que pagó combustible con ese dinero. El hombre les explicó que notaba al cliente muy nervioso, y que casi no dejaba ver su rostro, lo que le pareció muy sospechoso. Esta información los llevó a la calle 222, donde vivía un hombre, que contaba con las mismas características, que les había dado el dueño de la gasolinera. Al principio dudaban que aquel hombre, que respondía al nombre de Bruno Huffman, un inmigrante alemán, que vivía de la carpintería, y tenía antecedentes penales, fuera el culpable. Y al inspeccionar el garage del hombre, dieron con 14 mil dólares, que inmediatamente intuyeron, que era el restante de los 50 mil de la recompensa. Además hallaron la dirección y el teléfono, de Condon, el negociador, y un croquis para construir la escalera de madera, que estaba debajo de la ventana del cuarto del bebé. Parecía un caso resuelto, pero aquí iniciarían las fallas, pues al llamar a Condon, para que reconociera al hombre, él les aseguró que era el secuestrador. Lo peor es que la policía nunca recordó, que Condon había dicho, que durante su encuentro en el cementerio, nunca le vio su rostro. Pero esta no fue la única falla en el proceso, ya que al cuerpo del bebé, le faltaban algunas partes, y ante la falta de genitales era imposible analizarlo, pero al forense poco le importó, y precipitó su informe, que arrojaba que el pequeño había muerto, a causa de un golpe en la cabeza. Todo esto sin una autopsia, que lo respaldara. Todos señalaban a un solo hombre, Bruno Huffman, quien se declaraba inocente cada vez que podía. Incluso su esposa les aseguró que el día del secuestro, había salido de su casa temprano, para llegar a su trabajo puntualmente. Y entonces los dólares de quién son, le preguntaron, a lo que él juraba que pertenecían a un mercader judío, llamado Isidore Fitch, que le había confiado ese dinero, y en dónde está, lo cuestionaron, a lo que él con voz entrecortada, respondió que había muerto, durante un viaje a Alemania. Este testimonio no le beneficiaba en nada, pues necesitaban la versión de aquel hombre, para dejarlo libre. Tras esto, comenzó a difundirse una supuesta historia, de Bruno Huffman, de quien decían que era un soldado del ejército alemán, que había sido herido en combate, y que luego de perderlo todo en la Gran Depresión, de los años 30, y ante la falta de empleo, supuestamente había secuestrado, al bebé de los Lindbergh, pero la anterior historia, sería desechada ante la falta de pruebas. Los historiadores dicen que tenían todo, para dejarlo en libertad, pero necesitaban a un culpable, y el único era Bruno, por lo que inmediatamente su proceso dio inicio, el cual fue titulado por la prensa, como el juicio del siglo, el cual se llevó a cabo en Nueva Jersey, del 2 de enero de 1935, hasta el 13 de febrero, del mismo año. El juicio fue bastante agotador, pues Bruno, se convirtió en el hombre más odiado del país, todos le aseguraban que mentía, y que los dólares eran de la recompensa, además mostraron una supuesta evidencia, en donde citaban que la escalera usada, para bajar al bebé Lindbergh, estaba hecha con la misma madera, que el acusado tenía en su casa, añadiendo que al tener un escalón roto, y bajar rápidamente con el bebé en brazos, no resistió el peso, y el golpe en la cabeza contra el suelo, mató al bebé en el rapto. Este era un punto a su favor, pues si esto hubiera sucedido realmente, de secuestro y homicidio, cambiaría muerte no intencional, pero la presión del público y de la prensa, que lo señalaban como el responsable de la muerte de un bebé de 20 meses, resonaba más, provocando que hasta el gobernador local, estuviera de acuerdo con el fallo, para condenarlo, a la pena de muerte. La ovación no se hizo esperar cuando escucharon, que la ejecución se llevaría a cabo, el 3 de abril de 1936. El plazo se cumplió, y como última comida, Bruno pidió apio, aceitunas, pollo, papas fritas, y pastel de cerezas. Fue un momento realmente impactante, pues el hombre en todo momento se declaró inocente, pero era un mayor grupo, el que afirmaba que era el culpable. Y para muestra de esto, a su ejecución asistieron 2.000 personas, de los cuales 50 disfrutaron en el interior del lugar, los últimos instantes de un hombre que hasta ese día aseguró, que no tenía nada que ver con el secuestro y asesinato del niño. Y al bajar la palanca, a las 8 y media de la noche, todos fueron testigos del final del condenado, que fue declarado muerto, 16 minutos más tarde. Luego de la ejecución de Bruno Huckman, la población recuperaba su tranquilidad, pero muchos años después, G. Edgar Hoover, el temible y mítico jefe supremo del FBI, cuestionó de duramente la investigación, el juicio y el fallo, ya que al averiguar lo sucedido, descubrieron que fue un periodista quien había colocado en casa de Bruno el número de teléfono de Condon, el negociador. Y junto con esto, uno de los testigos que fue a declarar que había visto al condenado entrar a casa de los Lindbergh, era completamente ciego. Además se supo que la policía había colocado la escalera y había amenazado a varios testigos para que declararan en contra del condenado, entre ellos sus compañeros de trabajo, que aseguraron que el día del secuestro había llegado puntual para iniciar con sus actividades laborales y como una prueba de ello estaba su tarjeta de ingreso, que por cierto, todas fueron modificadas para que la versión fuera creíble. Por lo que el hombre conocido como el padre del FBI, consideraba que habían asesinado a un inocente. Los expertos en criminalística comentan que pese a toda la polémica que existió, contribuyó a que en Estados Unidos se castigara el secuestro como un delito federal, siempre y cuando existan pruebas fehacientes y sobre todo que sea investigado por la Agencia Federal de Investigación, la cual fue nombrada como la ley Lindbergh en honor al menor del que hasta ahora se pone en duda que haya sido encontrado. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y quiero aprovechar para enviarles un fuerte abrazo, Lalo y Bere, ya que este video fue gracias a su sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.